Bueno, 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 noticia de última hora. Última oportunidad para Sonsole Sonega y Gloria Camila en Ya son las 8 por parte de Telecinco. Bueno, pues no son buenas noticias para la productora de Ana Rosa Quintana y para el spin-off de Ya es mediodía, el spin-off de Tarde Noche, que se habían sacado de la manga para sustituir no solo a Sálvame Tomate, sino a ese adelanto del Prime Time, una estrategia un tanto rara que probaron a principios de la temporada y que no les dio resultado, como tampoco les ha dado resultado apostar por Sonsole Sonega en esta franja. Vamos a analizarlo todo, qué programas pueden sustituir a Sonsole Sonega, pero ya digo que el programa está prácticamente cancelado. De momento, empezamos. Bueno, pues Telecinco ya se habría planteado dar un ultimátum a Ya son las 8 si no consiguen mejorar sus audiencias. Se tienen de media un 12 de share y no llegan ni a los 2 millones de espectadores en una de las franjas más fuertes de audiencia en el día, lo que se llama el Access Prime Time, es decir, lo que se emite antes del horario fuerte, que viene a ser los informativos y luego el resto de programas. Ya son las 8, apenas cumple un mes en pantalla, se estrenó el pasado 15 de noviembre y bueno, pues venía a ser un poco otro intento de Telecinco por reflotar de ese naufragio a esta franja maldita desde que perdieron pasapalabra. Sálvame Tomate salvó los trastos durante algún tiempo, especialmente en el periodo comprendido en la primera mitad del año 2020, pero con la compra de Antena 3 del formato que antes presentara Christian Galvez, lo cierto es que no han logrado levantar cabeza en absoluto y solo unas tramas fuertes del Sálvame Tomate han logrado vencer al todopoderoso pasapalabra de Roberto Leal. Bueno, como decimos, ha habido días que, fijaos, pasapalabra ha triplicado la audiencia de Telecinco en esa franja, o sea, fijaos lo que es esto. Estoy hablando del día que hicieron, creo que no solo fue un día, sino que fueron varios, que hicieron un 8 o un 9 de share, mientras que pasapalabra llegaba al 25, 24, más o menos, triplicando así la audiencia. Bueno, además el pasado miércoles anotó su mínimo histórico, no llegó ni siquiera al 10% de audiencia, lo que significa que se quedó en el unidígito, se quedó con un 9%, un 9,7 para ser justos. Podemos achacarlo a que es puente, podemos achacarlo a que ha habido menos consumo, pero lo cierto es que Rocco Steinhauser, un antiguo colaborador de Jordi González y de Alfonso Arus en Cataluña, que entiende mucho de Tele, pues ha publicado este tuit y ha hecho saltar todas las alarmas para el formato de Ana Rosa Quintana. Os lo voy a mostrar. Telecinco ya está trabajando de nuevo en un plan B para la franja de las 8 de la tarde. El programa ya son las 8, tiene hasta final de mes para remontar la audiencia o será cancelado. De hecho, este era el margen de tiempo que se dieron hasta final de año y vemos. Bueno, pues era previsible, era previsible y además es que yo no entiendo, vamos a ver, entiendo que se cubrieran un poco las espaldas en plan vamos a llevar el fresh, la sección del fresh a la noche. Lo que no entiendo es que lo hayan colocado con otras noticias que entran directamente en conflicto y además siendo de la misma productora con el programa de Joaquín Prat en 4, con 4 al día, que se ocupa de noticias de política, de sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente esto yo creo que prácticamente es una jubilación anticipada. Algo tiene que pasar para que remonten las audiencias y yo creo que no se va a apostar por un contenido fuerte. Esa es mi impresión. Bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Bueno, pues yo lo tengo claro. De momento lo que van a hacer va a ser que vuelva Sálvame Tomate. Eso lo tengo clarísimo. Porque bueno, es lo más barato, entre comillas, que pueden emitir en esa franja. Yo no tengo la solución ni la llave para que Telecinco resuelva esto, ni tampoco me corresponde a mí, vaya. Pero creo que una de las cosas que les va a pesar toda la vida es haber sido muy insistente en los juicios respecto a los derechos del formato de pasapalabra. Cuando sabían que precisamente era una locomotora que lograba hundir a la competencia y lograr máximos para los informativos de Pedro Piqueras, pues ahora se ve el pobre siendo el tercero sin lograr mejorar sus datos de audiencia, saque lo que saque. Influye mucho el programa que tiene antes. Y ya os digo que ya son las 8 y con el resto de programas que han puesto de Secret Story, La Isla de las Tentaciones, el propio Sálvame Tomate, que además tuvo ciertas polémicas por cómo daban paso a las noticias serias, pues evidentemente yo creo que aquí no se puede hacer absolutamente nada. Se tiene que seguir apostando por formatos, sí, han apostado por concursos, el precio justo, alta tensión. Lo cierto es que eran ya programas que ya habíamos visto que funcionaban bien, pero que con trapasapalabra pues no han funcionado. Mi opinión, mi opinión, que apuesten por un concurso nuevo, pero un concurso que realmente, bueno, pues a ver cómo lo digo, engancha a la gente. El precio justo, ya sabíamos su mecánica, alta tensión también, intentaron cambiar ahí cositas, los dos están ahí en 4 desviviéndose, el precio justo me parece que ya se canceló hace tiempo, que están poniendo entregas repetidas y alta tensión, pues bueno, le han dado un plazo más porque es 4, pero ya os digo que tiene la cosa negra Telecinco con los concursos. Bueno, pues Sálvame Tomate como reemplazo y yo lo que pienso que podrían hacer es, por lo menos hasta que lleguen Supervivientes y puedan emitir resúmenes que a lo mejor logran mejor audiencia, sería apostar por una serie, pero no una telenovela turca, no, sino una serie a lo mejor de producción propia, una serie española, una reposición de alguna otra serie. Yo a esto no le veo solución, desde luego a corto plazo ni a medio plazo, y tampoco soy yo quien tiene que mirar esto, pero bueno, ellos han perdido mucha audiencia por todo este escándalo del documental de Rocío Carrasco, hay mucha gente a favor de Antonio David Flores que ha decidido hacer boicot a la cadena, y aunque ese boicot realmente no se ha traducido en cifras para Sálvame, sí se ha perjudicado esta franja de 8 a 9, que se está convirtiendo, contra todo pronóstico, en una de las más deseadas por los anunciantes. Pues con esto, Son Soles Sónnega se quedaría solo con el Jazz Mediodía, veremos si ubican a Gloria Camila en algún otro formato, en el mediodía, o a lo mejor como compañera de Rocío Flores en las mañanas de Ana Rosa Quintana. Quién sabe, de momento son especulaciones, solo nos queda atender a los rumores y nada más. Yo lo voy a dejar aquí, deja un enorme me gusta en apoyo al canal, vuestra opinión en comentarios, suscribiros y pulsar la campanita, y os recuerdo que hay un vídeo de esta mañana muy interesante con el audio de un periodista, de esos que os gustan, y sabéis que son de los que yo os pido personalmente que compartáis por las redes sociales, grupos de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Nada más, ahora sí, lo dejo aquí, nos vemos en los próximos vídeos, y como siempre, gracias por estar ahí.